Siento mi mente apagar, y sé que tú, tal vez pronto olvidarás. Ya llegó papá perro, con la mano arriba, ¿dónde está la perrobanda? Y dice, esa perrobanda, con la mano arriba, esa perrobanda, con la mano arriba. Yo digo ve, tú dices fa, huepa, 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 toda la pandilla con la mano en el aire. Una perrohuepa, una perrohuepa, vamos a chingarnos la primer perrohuepa. Estas son las perrohuepas de Papá Perro, Ulises Monroy. Sabor, todo, cumbia. Sabor, viene, sa, 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 viene, vamos, vamos. Sa, 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 viene, cumbia. Vamos a bailar. ¡Pata la magreli! Y hay que rungo a colotecho. Ahí te ponen vivo. Corta, 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 corta. ¡Vamos! ¡Vamos bailando! Sabor, sa, 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 viene, vamos, venga, cumbia. Sabor, viene, cumbia. Escorpión, échate el paso del chavito. Ya, eso, 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 viene. Sabor, cumbia. Sabor, cumbia. D, 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 D. Max, air, bimbo. Ya, no, bonito. Sa, sa, viene, vamos, viene. Todos mis canales con la mano arriba. Todos mis canales con la mano arriba. Hue, pa, hue, pa, hue, pa. Ahora, sí, señor. Estas son las perro, hue, pa, sepa, pa, perro. Ulises con Roy. Sí, señor. Ahora. Dale con sabor. Viene. Vamos bailando. Viene. Cumbia. Ulises con Roy. Cumbia, 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 cumbia. Vamos a volver. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Ahora, donde la banda del disco club. Ahora, venga. Viene, viene. Oye que sabor. Otro cachito, otro cachito. Cumbia, cumbia. Cumbia, 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 cumbia. ¡Bien! ¡Bien! Se va. ¡Acábalo! ¡Bien! Si conoces a papá perro Conoces la perro